Esteban Andrada participó 45 minutos en el encuentro sub-20 rayados vs León se le vio seguro cortando los centros y en las salidas fue poco exigido en tiros, pero se le notó bastante seguro y cómodo la jugada del 1-0 inició de una salida larga de él. Se escucha al fuera, venía Kevin Ortega, el balón, el disparo, gol, 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 de las canchas, de pierna derecha Esteban Andrada, no, este es de él, este es de él, y viene el Monterrey con el contragolpe, ya saliendo poco a poco se escucha al fuera, venía Kevin Ortega, el balón, el disparo, gol, 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 de las canchas. De pierna derecha Esteban Andrada, no, este es de él, este es de él, y viene el Monterrey con el contragolpe, ya saliendo poco a poco se escucha al fuera, venía Kevin Ortega, el balón, el disparo, gol, gol.